Música Música Me voy a olvidar de todas mis dudas Música Me siento inquieto con ganas de vivir Hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajeno que me vuelve a entremecer Una explosión de fuego, una noche de placer Música 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 Ya me cansé de esperar, me voy a escapar Me voy de aventurar Música Quiero probar libertad, me voy a olvidar De todas mis dudas Música Música Quiero emociones desenfrenadas Un cuerpo ardiente o emadrungada Lutas pasiones de esas que abrazar Alguien que me haga vivir Música Música Hoy voy a darme a la fuga Cometerme una locura Hoy voy de aventurar Hoy voy a darme a la fuga Cometerme una locura Me siento inquieto con ganas de vivir ¿Qué experiencias quiero? Hoy voy a darme a la fuga Cometerme una locura Hoy Será tan distinto Hoy voy a darme a la fuga Cometerme una locura Locura, 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 locura de amor Pero contigo nada más D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Hoy voy a darme a la fuga Hoy sí voy, voy de aventura Comete una locura Hoy voy a darme a la fuga Quiero locas pasiones detrás que me hagan vivir Comete una locura Hoy voy a darme a la fuga Comete una locura Una locura, 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 locura de amor Hoy voy a darme a la fuga Contigo, contigo y contigo nada más Comete una locura Ya me cansé de esperarme Voy a escaparme Hoy sí voy, voy de aventura En el agua En el agua